Ha sido una convención ordinaria en la cual nosotros si bien la teníamos postergada del mes de diciembre la hemos realizado ahora como estábamos comprometidos y se realizó con normalidad y con mucho debate, esperábamos y afortunadamente ha sido así nutrida desde el punto de vista de que ha habido muchas opiniones, mucho debate, planteos de los legisladores desde el partido hemos respaldado la labor de los legisladores provinciales en distintos aspectos y finalmente hemos consensuado puertas adentro del radicalismo un documento común porque el pluralismo es que todos podamos expresarnos, a veces pensar distinto pero que también lleguemos a denominadores comunes de lo que es un posicionamiento respecto del gobierno y que plantea hacia adelante distintas metas y distintos desafíos que tiene el partido El tema político en estos días fue la invitación del gobierno a la oposición, a casa de gobierno para debatir el tema de los acuerdos con las empresas mineras y la ausencia de la oposición ¿Qué análisis se hace de esto? Mire, nosotros somos una oposición política que se va a hacer respetar y para hacernos respetar lo primero que vamos a plantear es el respeto a las instituciones y respetar las instituciones también implica que los debates se den en los ámbitos que corresponden en el tiempo que corresponden respecto a la cuestión minera y los acuerdos que se hicieron con las empresas por los fideicomisos esperábamos que ese debate se dé como corresponde en la legislatura con la transparencia que merece no se hizo, entonces no se puede ir al consenso de los hechos consumados una vez que está consumado el hecho que llevaron a las patadas y violando los reglamentos de la Cámara de Diputados de la provincia pretender que después hacer un desayuno para hacer las paces esto no es un club de amigos lo que está en juego acá es el nivel de democracia que tenemos y el nivel de diálogo que nosotros pretendemos hacer que claramente no se condice con las expectativas que tiene Raúl Jalil que desde que ha asumido como gobernador de la provincia ha tenido estas posturas contradictorias y ambivalentes por un lado llevar las cosas a las patadas como te decía hace un rato y al mismo tiempo pretender dar caricias que no se condicen con un espacio digamos de sinceridad y de altura con el que se debería dar el debate en Catamarca ¿Hay o habría una nueva convocatoria y por parte del gobierno se plantea esta necesidad de acordar, de ver la situación de la reforma a la constitución? ¿Se habló de este tema en la convención? Cada 3 o 4 meses hace como 7 años que entre Corpachi y Jalil plantean este globo de la reforma constitucional también con muy poca seriedad nosotros desde el año 91 venimos planteando que esta constitución es muy mala y no sirve pero eso requiere para cambiarlo consensos merece también confianza política entre los actores participación de los partidos políticos que claramente el gobierno no ha estado en condiciones de hacerlo